Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 13 horas del día 1 de octubre del año 2024, se da inicio la sesión extraordinaria de ayuntamiento y le pido al síndico municipal que tome lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Patricia Villalobos Navarro. Presente. Marco Antonio Isaac González. Presente. Miriam Lozano Limón. Presente. Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Carolina Cervantes González. Presente. Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez. Presente. Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez. Presente. Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Juana Guadalupe Rinoso Mata. Presente. Jairo Elías González González. Presente. M.A. Del Rosario Nieto Gómez. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Informo, presidente, que se encuentran 16 sediles, por lo tanto, hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y varios los acuerdos con ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al síndico municipal de lectura al orden del día, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, mensaje de bienvenida e inicio de labores a cargo del presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Punto cuatro, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice nombrar al ciudadano David Lozano Gutiérrez como encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, en los términos que establecen los artículos 15, 61 y 63, todos de la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco y el artículo 101 del reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En caso de su aprobación, se tome la protesta respectiva. Punto cinco, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice nombrar al ciudadano Atanasio Ramírez Torres como encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, en los términos que establecen los artículos 15, 64, 65 y 67, todos de la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco, y los artículos 118, 119 y 120 del reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En caso de aprobación, se tome la protesta respectiva. Punto seis, petición del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice ratificar el nombramiento del titular del órgano interno de control al ciudadano, José de Jesús Landeros Cortés, esto de conformidad con el artículo 67, ter, fracción segunda, párrafo, segundo párrafo de la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 6 del reglamento del órgano interno de control del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto siete, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice designar el día y la hora en que se llevarán a cabo las sesiones ordinarias de ayuntamiento, proponiendo los días jueves primeros y terceros de cada mes a las 17 horas. Punto ocho, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice que en las sesiones ordinarias de ayuntamiento, en el punto relativo a varios, solo se puedan exponer casos urgentes, siendo un punto por fracción, mismos que debe agendarse previamente antes de dar inicio a la sesión, con el secretario general, que leerá conforme al orden del día, siempre y cuando acompañen con la suficiente información y documentación del punto a tratar, omitiendo asuntos que por su naturaleza correspondan a alguna comisión edilicia. Punto nueve, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice la asignación de las comisiones edilicias a los regidores propietarios, en los términos que establecen los artículos 27 y 28 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los numerales 22 y 23, ambos del reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ahí se anexa la propuesta. Punto diez, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice con fundamento en el artículo 68 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, que el ciudadano síndico municipal, Marco Antonio Issa González, sea quien supla la ausencia del presidente municipal por menos de 72 horas, para efectos de la toma de decisiones administrativas, y para que lo supla en caso de falta temporal hasta de dos meses, propone el ciudadano regidor Óscar Ornelas Martín. Punto once, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice y se tome protesta a los nuevos integrantes del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado, denominado Agua y Cenamiento del Municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, lo anterior de conformidad al artículo 15 del acuerdo de creación de dicho organismo, los cuales son los siguientes, el presidente municipal como presidente del Consejo Directivo, los regidores integrantes de la Comisión de Agua Potable y Sanamiento, el regidor que preside la Comisión de Salud, el encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, el síndico municipal. Punto doce, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción 1, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, y el artículo 39, fracción 1 del Reglamento de Compra y Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, designar a la ciudadana regidora Carolina Cervantes González, para que presida el Comité de Adquisiciones. De igual manera, y tal como lo establece el artículo 67, fracción 1 del Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, nombrar al ciudadano regidor, Oscar Onelas Martín, para que presida la Comisión de Arquisiciones. Punto trece, propuesta... Perdón, que presida el Comité de Arquisiciones. Error de dedo. Punto trece, propuesta del síndico municipal, ciudadano Marco Antonio Isar González, para que se autorice como apoderados legales y o procuradores especiales del Municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos abogados Víctor Manuel Cosi León Díaz, José Ignacio Muñoz Durán, Héctor Fabián Hernández Orozco y Jorge Luis González González, para que conjunta o separadamente los mismos representen al municipio en todas las controversias o litigios de carácter laboral, civil, penal o administrativo en los que sea parte del Municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Lo anterior, con fundamento no dispuesto en el artículo cincuenta y dos, fracción tercera de la ley del gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y como consecuencia de lo anterior, se revoquen todos los nombramientos que existieran con los fines a que alude este punto. Punto catorce, escrito por el presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivas Esquivas, para informar que se designe a la ciudadana Berta Elena Espinosa Martínez como directora del organismo público descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia DIV y se le tome propuesta de ley respectiva. Punto quince, escrito por parte de la ciudadana regidora Claudia Guadalupe Franco González, para que de conformidad a los artículos cincuenta y uno bis, cincuenta y uno ter, fracción primera, segunda y tercera de la ley del gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se reciban las actas respectivas del partido Agamos, designado como coordinadora de la facción edilicia a la ciudadana Claudia Guadalupe Franco González. Y punto dieciséis es clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, regidores. Gracias. Gracias, abstenciones. Gracias, en contra. Gracias. Se aprueba por catorce votos a favor, una abstención y un voto en contra. Empezamos. Les solicito al síndico municipal de lectura al punto número tres. Con gusto, presidente. Punto número tres. Mensaje de bienvenida e inicio de labores a cargo del presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, síndico. Buenas tardes, estimados regidores del Ayuntamiento de Tepatitlán, Morelos, y a todas las personas que nos ven también a través de la transmisión. Es un honor encontrarnos en este recinto donde estaremos trabajando durante los próximos tres años. Estar al frente de la administración municipal de nuestro municipio exigirá a cada uno de nosotros nuestro mayor esfuerzo, dedicación, talento. Estamos en un momento que no nos permite detenernos, sino por el contrario, nos exige redoblar esfuerzos para que el desarrollo de la sociedad tepatitlense no se detenga. Todos aquí sabemos que los ciudadanos cuentan con la voluntad y el espíritu de servicio de cada uno de nosotros para que cada proyecto, cada plan que llevemos a cabo y cada programa sean para el beneficio de Tepatitlán. Les pido entonces que hagamos lo que nos corresponda en cada una de las comisiones que habremos de encabezar y en cada una de las que formemos parte también. A la ciudadanía de Tepatitlán le agradezco que nos haya confiado continuar al frente de este ayuntamiento. Saben que continuaremos realizando nuestro mayor esfuerzo para que Tepatitlán se destaque como un municipio líder en nuestra región y en nuestro estado. También es importante que la ciudadanía sepa que continuaremos con la mejora en la prestación de los servicios, el mantenimiento y la construcción de vialidades, el rescate de espacios públicos, el trabajo en cada una de nuestras delegaciones, agencias y rancherías, la atracción de inversión al municipio y como ya es una característica, las mejores calificaciones en materia del manejo de los recursos públicos. De los gobiernos federal y el gobierno del estado, esperamos un mejor entendimiento con los municipios, el respeto a la autonomía municipal y que los recursos que correspondan al municipio lleguen a Tepatitlán sin pretexto alguno. A todos les reitero mi agradecimiento por adelantado por la labor que habremos de realizar durante los próximos tres años. Muchas gracias. Le solicito al síndico municipal de electoral punto número 4. Con gusto, presidente. Punto número 4. Propuesta del presidente municipal ciudadano Miguel Ángel Esquibes Esquibes para que se autorice nombrar al ciudadano David Lozano Gutiérrez como encargado de la Secretaría del Ayuntamiento en los términos que establecen los artículos 15, 61, 62 y 63, todos de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco y el artículo 101 del reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán de Buenos Aires, Jalisco. En caso de aprobación, se le tome la propuesta respectiva. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, síndico. Regidoras, regidores, la propuesta del ciudadano David Lozano Gutiérrez que hacemos en este momento para que sea el encargado de la Secretaría General durante esta administración. No sé si todos ya lo conozcan. Buen amigo de varios aquí presentes, abogado. y ciudadano de Tepatitlán. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Adelante, regidor. Buenos días a todas y a todos. Antes que nada, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos a este nuevo ayuntamiento. Yo tengo una aclaración. No de este punto, quiero ser claro. En este punto yo estoy de acuerdo que el licenciado David, lo conozco y sé de su trayectoria, sea nuestro secretario general. Pero en el punto de la aprobación del orden del día no se nos dio la oportunidad de poder hacer señalamientos al orden del día. Yo voté en contra del orden del día porque considero que está incompleta, presidente. No veo el punto de las delegaciones, por ejemplo, el gobierno, bueno, el reglamento del gobierno municipal en el artículo 172 dice que los delegados municipales deben ser designados por el ayuntamiento. Entonces, no sé si ese punto se va a ver en otra sesión. Vamos a estar cinco, seis, siete días sin delegados. Esa es facultad del ayuntamiento a propuesta del presidente, ya sea por elección o ya sea por designación. Eso estoy también consciente, pero no viene ese punto en el orden del día. Y además señalar que, pues, yo esperaba empezar con el pie derecho la administración. El orden del día se nos entregó 40 minutos después de cuando estábamos convocados. O 50 minutos, o sea, nos convocaron a la sesión a las 12 y sin orden del día, sin nada. Y creo que, pues, vamos dándole aseo, que esto no se vuelva costumbre. Nada más mi observación. Respecto al punto, ahorita aprobaremos al licenciado David. Bienvenido. Gracias. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Algún otro comentario respecto al punto? Adelante, regidor. También, primero que nada, ¿sí se escucha? Buenas tardes a todos. A mí me gustaría secundar la moción del regidor. Creo que vamos comenzando con el pie izquierdo, porque no es un tema moral en la puntualidad, es un tema legal. Me gustaría comenzar por ahí. Las obligaciones que tiene todo edil, incluyendo el presidente municipal, que es un edil del máximo órgano que es este ayuntamiento, es asistir puntualmente a las sesiones. El artículo 50, si lo señala, nosotros fuimos notificados y nos fue convocado a las 12.55 para la sesión de las 12 del día de hoy. Para empezar, pues ahí estamos mal. Y me gustaría que, ojalá no sea así en este proceso, porque para trabajar por el bien de Tepa, pues hay que dar las señales correctas. Y para trabajar por el bien de Tepa, pues como dice el dicho, el buen juez por su casa, comienza o empieza. Y me gustaría que, pues de aquí en delante haya respeto al tiempo de todos. Porque creo que hubo el tiempo suficiente para poderlo planear. Y además de que, como bien dice el compañero regidor, de que está incompleto el orden del día, pues no se nos puede tratar así a los regidores. Y se nos tiene que convocar con tiempo y con la debida anticipación. Por eso también mi voto fue en un sentido de abstención del orden del día. Porque considero que además de que no está completo, no se nos está tomando en cuenta como se debe y como la ley señala. Así que pido respeto a nuestro tiempo y pido respeto a nuestros ordenamientos municipales que están por encima de nosotros, que es nuestro reglamento. Y el día de ayer nosotros tomamos protesta. Y nosotros protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de que ya emanen. Y hoy comenzamos incumpliendo ya con una ley de la toma de protesta que hicimos el día de ayer. Adelante, síndico. Pues iniciando, dice usted, regidor, regidor Jairo Pancho. Pues yo digo que con el pie derecho, pero usted siempre se nota que con el pie izquierdo. No seamos protagonistas desde el inicio. Si siempre protagonaron que vamos trabajando por TEPA. Son detallitos mínimos que se pueden subsanar. Vamos trabajando por TEPA. Échenle ganas, vamos echándole ganas. Protagonismo, aquí no entra. Por TEPA, como pregonaron, por TEPA, por TEPA. Es cuando. Gracias, síndico. Adelante, regidor. Por alusiones. Mire, licenciado Marco Antonio, como síndico. Creo que si los ciudadanos no votaron por nosotros para ser protagonistas del cambio en TEPA, pues entonces, ¿por qué votaron? ¿Verdad? Creo que tenemos que asumir una responsabilidad que nosotros protestamos el día de ayer. Y no, no se trata de protagonismo. Y no, no estamos comenzando con el pie derecho, ni nosotros comenzando con el pie izquierdo. Lo dice la ley, lo invito a que la lea, es el artículo 50 de la ley del gobierno de Administración Pública Municipal. Ahí lo dice claramente. Y es el respeto a nuestros reglamentos, es el respeto a TEPATICLAN. Entonces, pues vamos siendo formales y vamos trabajando como la ley señala. Y vamos siendo empáticos con los compañeros, compañeros de trabajo, compañeros de oficina y con... Es que importa, ¿es cuánto? Mire, presidente, con todo respeto, si hablamos de empatía, ¿cómo se nos puede entregar un minuto antes de iniciar la sesión en el orden del día en un tema tan importante, tan importante como lo que vamos a decidir hoy? La primera sesión extraordinaria del ayuntamiento. Y nos convocan, nos convocan y anexan el orden del día un minuto antes. Un minuto antes. Díganme si eso es lo correcto. Yo pedí el uso de la voz. Sí, les voy a pedir, regidores, que cuando terminen su participación, este, lo compartan para saber que terminaron su participación. ¿Es cuánto? Gracias. Y que también para tomar, hacer uso de la voz, pida la palabra. Por favor, al atrector Francisco. Bueno, también por alusiones, este, eso le iba a decir al síndico. Hay que hacer, pedir el uso de la voz. No podemos contestar así. Yo nada más quiero saber qué va a pasar con las delegaciones, ¿eh? No, lo demás, no se preocupen. Estamos aquí para trabajar. Sí, gracias, regidor. Referente al punto del nombramiento del licenciado David Lozano como secretario general. ¿Alguien tiene algún comentario? Muchas gracias. Les pido la venta en su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Se autoriza a nombrar al ciudadano David Lozano Gutiérrez como encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, tal y como se presentó la solicitud. Procedemos a la toma de protesta de ley. Les pido a todos los presentes ponerse de pie, por favor. Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se le confiere guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos, perdón, de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el Municipio. Sí, profesor. Si lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el Municipio se lo reconozcan, de lo contrario se lo demanden. Muchas gracias. En este momento, solicito el licenciado David, que pase a tomar su lugar. Gracias. 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 Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura, al punto siguiente que corresponde al número cinco. Con gusto, presidente. Con gusto, presidente. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles a todos, presidente, regidores, por esta oportunidad. Punto número cinco. Propuesta del presidente Miguel Ángel Esquivas Esquivas para que se autorice nombrar al ciudadano Atanasio Ramírez Torres como encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero en los términos que establecen los artículos 15, 64, 65, 66 y 67, todos de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los artículos 118, 119 y 120 del reglamento del Gobierno Municipal de Tepatilán de Monaco de Jalisco, en caso de aprobación, se tome la protesta respectiva. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, regidores, les pido su aprobación para el ciudadano Atanasio Ramírez Torres como encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal. De igual forma, no sé si todos tengan ya el gusto de conocerlo. A los que ya lo conocen, saben, Tacho, para los amigos, muchos años trabajando en diferentes administraciones de Tepatitlán para diferentes partidos y realizando, como siempre, una labor muy técnica y muy apegada a lo que debe hacer. Es una persona bastante confiable y que ha desempeñado muy bien su cargo en los últimos tres años como tesorero. Por lo cual, me gustaría hacer la propuesta para que Tacho sea el encargado nuevamente de la Hacienda y Tesorería Municipal en la Administración 2024-2027. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta al respecto. Si no hay ningún comentario, les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba nombrar al ciudadano Atanasio Ramírez Torres como encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, tal y como se presentó la solicitud. Procedemos a la toma de protesta de ley, por lo cual les pido a los presentes ponerse de pie, por favor. Protesta usted desempeñar leal y patriotecamente el cargo de encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se le confiere guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio. Sí, doctor. Si lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio se lo reconozca, de lo contrario se lo demanden. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al número 6. Un gusto, presidente número 6. Petición del presidente municipal, ciudadano Medellín Ángeles Quibias de Quibias, para que se autorice ratificar el nombramiento de titular del órgano interno de control al ciudadano José Jesús Landeros Cortés, de conformidad con el artículo 67 ter, fracción segunda, segundo párrafo de la ley de gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 6 del reglamento del órgano interno de control del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. De igual forma, regidores, no sé si todos tengan el gusto de conocer al ciudadano José Jesús Landeros Cortés, Chepe, como lo conocemos todos aquí, que ha sido el encargado del órgano interno de control en la administración 2021-2024 y la propuesta, según lo permitido también por la ley, que se ha ratificado en un periodo para que continúe el periodo 2024-2027. Adelante, regidor. Buenas tardes a todas y a todos nuevamente, presidente, con su permiso. Creo que hay un error en este punto también, o quiero pensar que es un error. La figura de la ratificación no es posible en el órgano interno de control. De hecho, el artículo 67 de la ley de la administración de gobiernos municipales dice, en cada uno de los municipios debe de haber un funcionario titular del órgano interno de control a más tardar 30 días naturales posteriores a la emisión de la convocatoria pública. O sea, tenemos que, como le hicimos hace tres años, nombrar un encargado del despacho y emitir una convocatoria, porque después también dice, artículo 6 del reglamento que aprobamos en esta administración pasada, y el artículo 6 dice, de conformidad con lo establecido en los artículos 48, fracción 6 y 67 ter de la ley de gobierno y administración pública municipal del Estado de Jalisco, el titular del órgano interno de control será designado a más tardar 30 días naturales posteriores a la emisión de la convocatoria pública, de la que el presidente municipal propondrá al ayuntamiento una terna para elegir al titular del mismo. O sea, ni es posible que sea una sola persona la que se propone, ni es posible que sea una ratificación. Entonces, lo que yo propondría es que al buen amigo Chepe Landero se le nombre como encargado de despacho y tenemos 15 días, porque eso faculta el artículo 48, para emitir una convocatoria del órgano interno de control que lo podemos hacer en la próxima sesión. Solamente para no incurrir, es un punto en contra de la ley, pues, ¿no? O sea, no existe esa figura. Es cuanto. Gracias, regidor. Gracias, regidor. Gracias, regidor. Gracias, regidor. De conformidad con el artículo 67 ter, fracción 2 segunda del párrafo de la ley del gobierno del Estado y la administración pública municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 6 del reglamento del órgano interno de control municipal, si permiten la, en este caso, la ratificación, la diferencia hace tres años es que es el mismo perfil, por eso nos está presentando una terna. Es que acabo de leer esos mismos artículos y no dice eso. Vuelvo a leer. Artículo 67 ter dice, en cada uno de los municipios debe de haber un funcionario titular del órgano interno de control, a más tardar 30 días naturales posteriores a la emisión de la convocatoria pública. Punto número uno de ese artículo. El presidente municipal propondrá al ayuntamiento una terna para elegir al titular del órgano interno de control posterior a la convocatoria. Punto número dos, que es el que viene señalado ahí. Si el ayuntamiento rechaza las propuestas, el presidente municipal deberá someterlas a consideración nuevamente dentro de los 30 días naturales. Transcurrido este plazo, si en dicho cuerpo colegiado haga una elección o niegue la aprobación de alguno de los candidatos, el presidente debe expedir inmediatamente el nombramiento a favor de cualquiera de los que hubiesen formado parte de la terna. Entonces, lo que dice aquí es, emitimos convocatoria, el presidente propone a este ayuntamiento una terna y si esa terna se rechaza, entonces sí está en sus facultades nombrar. Mientras tanto, no podemos brincarnos ni la convocatoria ni la terna. O sea, ahí es claro, el presidente municipal propondrá al ayuntamiento. Les puedo leer el artículo 6 de nuestro reglamento municipal, que dice, de conformidad con lo establecido en los artículos 48, fracción 6 y 67 ter de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco, el titular del órgano interno de control será designado a más tardar 30 días naturales posteriores a la emisión de la convocatoria pública, de la que el presidente municipal propondrá a este ayuntamiento una terna para elegir el titular del mismo. Si el ayuntamiento rechaza las propuestas, el presidente municipal deberá someterlas a consideración nuevamente, dentro de los 30 días naturales siguientes. Transcurrido este plazo, sin que dicho cuerpo colegiado haga la elección o niegue la aprobación de alguno de los candidatos, el presidente debe expedir inmediatamente el nombramiento en favor de cualquiera que le hubieran sido parte de la terna. La votación para la designación del órgano interno de control será por mayoría calificada, o sea, necesitamos ser mayoría calificada la elección de esa terna, ni es por mayoría simple y ni siquiera es proponiendo, o sea, no existe la figura de la ratificación, debe de ser una convocatoria y debe de ser una terna, y a partir de ahí, que sea mayoría calificada. No hay otra manera de elegir el órgano interno de control. ¿Se puede continuar leyendo el mismo párrafo que estaba leyendo? La votación para la designación del titular del órgano interno de control será por mayoría calificada del total de los integrantes quien durará en su cargo al término de la administración por la que fue nombrado con derecho a ratificación hasta por un periodo más. En tanto, se nombra el titular del órgano interno de control, el presidente municipal designará un encargado de este, que es lo que yo propongo, que se designe encargado de despacho, que podrá ser el titular del órgano interno de control de la administración saliente. O sea, tenemos que nombrar como encargado de despacho a Chepe Landeros y tenemos 15 días para emitir la convocatoria y de ahí sacar una terna. Gracias, regidor. Acaba de leer en el párrafo anterior que le pedí, el final con derecho a ratificación hasta por un periodo más. Pero está fuera de la ley. O sea, la ley no lo prevé. O sea, ese es el reglamento y está fuera de la ley. Estaríamos incurriendo en una ley estatal. Yo nomás les advierto. ¿Es la ley del gobierno de la administración pública? No, yo estoy leyendo el reglamento. El reglamento municipal. Artículo 6 del reglamento municipal. Y dice, y además, presidente, ya encontré lo que usted dice dentro de la ley y lo voy a dar lectura. Está en el inciso 2. Y el inciso 2 dice si el ayuntamiento rechaza las propuestas. Y no hemos rechazado ninguna propuesta. O sea, es parte. Si el ayuntamiento rechaza las propuestas, la votación para la designación del órgano interno de control será por mayoría calificada del total de integrantes quien durará ancho en cargo el término de la administración porque fue nombrado con derecho a una ratificación hasta por un periodo más. Vuelvo a lo mismo. O sea, se tiene que someter una terna, una votación. Bueno, aquí la diferencia y lo que dice esa interpretación es que Chepe tiene derecho a ser elegido. Pero tiene que participar en la convocatoria y tiene que ser parte de la terna. No dice que es una elección directa. La interpretación de ese artículo es no nos podemos brincar la convocatoria, no nos podemos brincar la terna ni la mayoría calificada para esa ratificación. Bueno, la interpretación que usted le está dando, regidor, mencionó el reglamento, ya se dio cuenta que también está en la ley, en el artículo 67, donde dice la votación para la designación del titular del órgano interno de control será efectivamente por mayoría calificada del total de los integrantes quien durará ancho en cargo al término de la administración por la que fue nombrado con derecho a ratificación hasta por un periodo más. Sí, tiene derecho a ser ratificado. Pero para poder ser ratificado tiene que haber una convocatoria, participar en la terna y lo votemos cuando haya calificado. El derecho no se lo estamos quitando, sí tiene derecho a ser ratificado. Lo que no podemos brincarnos es que es facultad del ayuntamiento y de nosotros emitir una convocatoria que usted presidente nos envíe una terna a este pleno y entonces tiene derecho a poder participar. Ese derecho no se lo estamos quitando, pero no nos podemos brincar la convocatoria. Ojo, el órgano interno de control, para eso sí es una convocatoria, para que fuera ciudadano y tiene que haber una participación. Esa es la interpretación que usted le está dando, regidor. Aquí la ley lo menciona claramente. Dice por ratificación hasta por un periodo más. En ese párrafo no dice que se tiene que hacer otra vez una convocatoria. Adelante, regidor. Ok, bueno. A mí me parece el tema muy sencillo, compañeras y compañeros regidores, presidente, porque como bien se señaló, si la ley del gobierno de la Administración Pública Municipal te señala la emisión de la convocatoria. Luego entonces, en esa convocatoria, el contralor actual puede ser ratificado, pero en el marco de la convocatoria, porque así comienza el artículo. Luego, por ahí, nuestro artículo primero constitucional, dice que todas las autoridades tenemos que respetar, proteger los derechos humanos. Un derecho fundamental, que también son nuestros derechos civiles, es la participación y la posibilidad que debe tener todo ciudadano de participar en los asuntos públicos de su pueblo. Y lo dice el artículo 35 de la Constitución, en su fracción 5, es nuestra ley suprema, está por encima de cualquier reglamento, está por encima de cualquier ley estatal. Y que dice, lo leo, son derechos de la ciudadanía, fracción 5, ejercer toda clase, perdón, fracción 6, poder ser nombrado para cualquier empleo, comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley. Eso quiere decir, nosotros como ayuntamiento, no le podemos negar a ningún ciudadano o ciudadana el participar en una convocatoria, porque le estaríamos restringiendo sus derechos civiles de participar en una convocatoria. Si bien la ley faculta al actual contralor, Chepe, poderse ratificar, es decir, poder continuar en un segundo periodo, eso no le restringe a ningún ciudadano poder participar en una convocatoria. Nosotros no podemos hacer esa restricción. Entonces, desde luego, no podemos ratificar sin haber una convocatoria previa. La convocatoria tendrá que estar fundamentada en la ley y tendrá que decir que, y lo sugiero, lo propongo, que el actual titular del órgano interno de control pueda volver a ser participante. Desde luego, propongo que así se establezca, porque así lo dice la ley. Sin embargo, no nos podemos saltar un proceso y no podemos restringir los derechos a ninguna ciudadana y ciudadano de participar en la convocatoria. Es cuanto. Gracias. Gracias. Regidor, adelante, Regidor Francisco. Yo también quiero leer el artículo 48 que mencionan en el fundamento y dice de la ley de administración y gobierno municipal. El presidente municipal tiene las siguientes facultades y en el punto número 6 dice emitir durante los primeros 15 días de iniciar la administración convocatoria pública de elegir el titular del órgano interno de control. A ver, yo lo que aquí, presidente, yo le solicito es la apertura de diálogo de que hoy podamos nombrar encargado de despacho a Che Pelandero, de que se haga una convocatoria y que participe. Yo creo que nadie está en contra de que él sea ratificado a través de la convocatoria en el órgano interno de control, pero también hay que entender que nosotros como regidores, y hablo por todas las fracciones, no podemos saltarnos un proceso. O sea, lanzamos la convocatoria y al final de cuentas, fíjense, si ahorita lo someten a votación en una figura que no existe, no va a tener la mayoría calificada, presidente. Y si no tiene mayoría calificada, no puede apegarse al otro punto de que usted nombra, porque nunca hubo una terna. Entonces, vayámonos a hacer una convocatoria, que haya una terna, si no se logra la mayoría calificada en la votación de un integrante de esa terna, entonces usted va a tener la facultad de nombrarlo. Y listo, lo único que estamos pidiendo es ni siquiera oponernos a que Che Pelandero sea el titular del órgano interno de control. Es que cumplamos los procesos que vienen escritos, nadie se los está inventando, que es lo que dice el compañero Jairo. Entonces, yo lo que vuelvo a proponer muy respetuosamente es nombremos ahorita encargado de despacho a Che Pelanderos y tenemos 15 días para armar la convocatoria, donde Che Pe podrá volver a participar y entonces, si no se logra el consenso, ya usted tiene la facultad de nombrarlo. ¿Para qué nos aferramos ahorita a nombrar algo que hasta se va a poder impugnar y se nos va a caer y vamos a quedar como una administración que ni siquiera, pues si seguimos un proceso básico que está escrito? Entonces, esa es mi sugerencia muy respetuosa y espero que sea considerada. Muchas gracias. Gracias, regidor. Efectivamente, regidor, estamos abiertos al diálogo y a escuchar, por eso es la apertura para escucharlos a todos. En lo personal, junto con el síndico y los compañeros de la sindicatura, se revisó este punto y por eso se hace la propuesta, dado que la interpretación que se le da a este párrafo y como viene, para nosotros permite la ratificación, hasta por un punto de vista más, como se está proponiendo. Pero, en ánimos del diálogo, regidor, como usted lo propone, voy a cambiar la propuesta para que en este momento Chepe sea nombrado como encargado de despacho para que lo podamos revisar. En los próximos 15 días, como marca la ley que acaba de mencionar, se puede hacer el ajuste pertinente. Cambie la propuesta en buena voluntad de diálogo, como lo menciona usted, a que sea en este caso la propuesta Chepe como encargado del órgano interno de control en lo que se emite la convocatoria. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario? Adelante, regidor. Hugo. Nada más comentar, presidente, que yo creo que acabas de tomar la mejor decisión. Ese es el diálogo. Sabemos que tú, como alcalde, tienes todas las herramientas para decidir que Chepe Landeros ha hecho un buen trabajo y que, como lo menciona, mediante el diálogo revísenlo y si es la convocatoria, porque también cuando fui alcalde tuve este mismo problema de que tuve que lanzar una convocatoria cuando yo ya tenía alguien designado para este cargo, pero esto habla de que tenemos que trabajar, y te lo mencionaba, en coordinación y ver los puntos de vista de cada uno de nosotros para que no haya votos en contra, para que todo se pueda trabajar de una mejor manera. De verdad, gracias por aceptar las propuestas de las personas expertas en los temas para poder trabajar por un mejor Tepatitán. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, con mucho gusto y reitero, regidores, este espacio es para el diálogo y las propuestas que tomen la mejor forma. Por eso hago esta modificación, si están de acuerdo. Y si alguien tiene alguna otra observación, si no, entonces les pido... Adelante, regidor. Nada más para aclarar cómo quedaría el punto. El punto que daría para nombrar como encargado del órgano interno de control, en este caso, al ciudadano José Jesús Ladeno Cortés. ¿Sí quedó claro, regidor? Creo que sugiero que también en el mismo punto se instruya a la dirección correspondiente el trabajar en la convocatoria respectiva. O sea, agregarlo. Gracias, regidor. Eso sería otro punto para una siguiente sesión de ayuntamiento. Muchas gracias. Si no hay más observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto mencionado, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza nombrar como encargado del órgano interno de control al ciudadano José Jesús Ladeno Cortés, en lo que se emite la convocatoria correspondiente para nombrar al titular. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 7. Con gusto, presidente. Número 7, propuesta del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquibes Esquibias, para que se autorice designar el día y hora en que se llevarán a cabo las sesiones ordinarias de ayuntamiento, proponiendo los días jueves primeros y terceros de cada mes a las 17 horas. Es cuarto. Muchas gracias, secretario. Regidores, la propuesta que quiero hacerles es para que continuemos como los días que sesionaba la administración pasada. Habíamos elegido los jueves primero y tercero de cada mes a las 17 horas. Esto, digo, esta propuesta la hicimos ya que vimos conveniente por el día, por lo que significa el jueves en Tepatitlán, que a veces está un poquito más libre el centro, a veces el tema de los estacionamientos. También decidimos ponerlo en la tarde para que no se cruce en la mañana con el trabajo de alguna de las dependencias de gobierno, por eso se propone el horario de la tarde. Igual estamos abiertos a escuchar alguna otra propuesta en caso de que alguien la tenga. si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar que los jueves primero y tercero de cada mes a las 17 horas se lleven a cabo las sesiones ordinarias de ayuntamiento. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a designar el día y hora en que se llevarán a cabo las sesiones ordinarias de ayuntamiento proponiendo los días jueves primero y tercero de cada mes a las 17 horas. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 8. Con gusto, presidente número 8. Propuesta del presidente municipal ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias para que se autorice que en las sesiones ordinarias de ayuntamiento en el punto relativo a varios solo se puedan exponer casos urgentes siendo un punto por fracción mismos que deberán agendarse previamente antes de dar inicio de la sesión con el secretario general que le hará conforme el orden del día siempre y cuando acompañen con la suficiente información y documentación del punto de tratar omitiendo asuntos que por su naturaleza correspondan a alguna comisión edilicia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias secretario. Regidores, este punto de igual forma para agendar los puntos varios en las sesiones ordinarias de ayuntamiento vinimos con esta dinámica de la administración pasada donde propusimos que fuera un punto varios por fracción previamente agendado como se menciona casos urgentes y siendo temas solicitándoles que los temas que se vean si es necesario que pase por una comisión primero pase por una comisión primero aunque vaya a un punto varios pero que si tenga su respectiva comisión no sé si alguien tenga alguna duda o comentario al respecto adelante regidor gracias este punto también me llama la atención porque bueno de entrada no está contemplado en la ley ni que pueda restringirse por fracción los puntos varios y mucho menos el número de asuntos varios porque una vez más me remito a la constitución y vamos a nuestro reglamento el artículo 50 eso contravendría las limitarlo contravendría las facultades de los regidores nosotros tenemos derecho a voz en estas sesiones y es un derecho que estamos ejerciendo justo en este momento entonces de mi parte propongo que no se restrinja creo que si ya existe estoy de acuerdo que sea un asunto urgente si ya está en calidad urgente digamos el filtro para que se pueda subir un asunto ovario al pleno porque restringirse los números nosotros no podemos prever que TEPA solo tenga un asunto urgente por fracción una vez cada 15 días eso es imposible preverlo eso tiene que atender las necesidades del municipio y a los asuntos urgentes que puedan surgir entonces propongo no se restrinja ni el número de asuntos y menos aún por fracción sino que podamos ejercer ese derecho porque de lo contrario el votar en esta situación a favor en un acuerdo pues contravendría una vez más a la ley y cualquier regidor que quisiéramos subir más de un asunto pues no habría ninguna justificación más allá de un acuerdo del cabildo del por qué se nos tendría que restringir el subir a la mesa a este ayuntamiento algún asunto algún asunto vario es cuanto gracias regidor por eso es un acuerdo de ayuntamiento precisamente es un acuerdo que vamos a tomar los regidores de que sea esa propuesta como usted mencionó ahorita en caso de que algún regidor quisiéramos subir más puntos bueno aclarando no es hablamos de puntos urgentes que tienen que ser tratados con varios no es subir lo que se nos ocurra sino temas urgentes que se tengan que tratar en el municipio le comparto algo que pasó en la administración pasada y de ser necesaria la dinámica me gustaría seguirla replicando de repente si hubo algunos asuntos que surgieron donde había dos o tres puntos y lo que hacíamos nosotros respetando el acuerdo que se tomó en la administración de que cada fracción pudiera presentar un punto era pedirle a las demás fracciones de los demás partidos que presentaran los puntos varios cuando nosotros ya habíamos presentado uno en una dinámica de participar todos aclarando que los puntos que se proponen como varios pues son asuntos que por su naturaleza surgen muchos así de gobierno que a veces requiere inclusive hasta sesiones extraordinarias por la urgencia o por la naturaleza de los puntos que pueda ser así cualquier asunto vario que surja de cualquier comisión que requiera una sesión urgente por supuesto que se procederá en estos momentos también a una sesión extraordinaria pero esto que hacemos regidor es una propuesta para que sea un acuerdo de ayuntamiento como se menciona la ley no nos restringe nosotros estamos proponiendo aquí en el ayuntamiento hacerlo de esa forma pero es un acuerdo adelante regidor buenas tardes nuevamente yo quisiera hacer otra propuesta a este punto porque siendo muy claro sin más sinceros presidente es hoy abrimos tres fracciones en el ayuntamiento y se nos daría a nosotros como fracción en cierta desventaja porque tenemos el derecho de agendar un punto vario pero usted tiene el derecho de convocar extraordinarias y en las extraordinarias se pueden meter cinco puntos que tendrían que ser varios a lo que fueron a una ordinaria yo lo que me propondría es que aumentemos el número que podamos poner dos puntos varios o tres puntos varios con fracción como antes se venía haciendo las administraciones donde solamente había dos partidos o el bipartidismo se permitían tres puntos varios por fracción entonces yo por la misma cortesía y para estar en igualdad de condiciones propondría que fueran dos puntos varios por fracción y en la en la última sentencia dice omitiendo asuntos que por naturaleza correspondan a alguna comisión edilicia entiendo la parte de las comisiones de estudio pero no me queda muy claro si eso si estuviera restringiendo al máximo órgano que es el pleno o sea a final de cuentas los puntos que son de estudio tienen que pasar por una comisión pero el pleno está por encima de las comisiones entonces habrá puntos y para evitar también cierta simulación en la que llegamos a caer donde sesionábamos en la comisión diez minutos antes de la sesión entonces yo también le quitaría eso y con la responsabilidad de estar subiendo los puntos que son urgentes y que por alguna convocatoria o algún tema de participación no pudimos hacerlo con 48 horas antes porque al final de cuentas las ordinarias son con 48 horas antes en resumen pues ustedes o usted está facultado para convocar extraordinarias y en extraordinarias se pueden desahogar muchos puntos que tendrían ser varios entonces en esa cortesía yo lejos de quitar para que no al rato también tengamos 38 puntos varios podamos que sean dos puntos varios por fracción si lo consideran así esa sería mi propuesta de modificación gracias regidor aclarando nada más regidor algo que mencionó que yo tengo la ventaja de convocar extraordinarias ojo no es una ventaja sobre los regidores cuando se convoca una extraordinaria es porque los puntos que requiere el municipio son urgentes no porque yo quiera subir puntos y hacer una extraordinaria porque sí sino que las extraordinarias se convocan cuando hay puntos urgentes que el municipio necesita que sean tratados no es porque sea una ventaja del alcalde por supuesto que no si surgiera algún punto créame de alguna comisión que presida cualquier regidor independientemente del partido que seamos si es un punto urgente que se deba de tratar se convocará una extraordinaria cuando en su naturaleza así lo sea nada más aclarando no es una ventaja del alcalde convocar extraordinarias es para tratar puntos urgente lo que se menciona de las comisiones yo sí lo veo necesario regidor porque los puntos aunque a veces como usted mencionó antes de la sesión sí convocábamos a comisión cuando surgía un punto vario pero yo creo que sí es necesario darle esa esa formalidad de que sí exista un dictamen de una comisión que ya fue tratado un punto para que sea tratado como punto vario yo sí propondría que siguiera esa parte de las comisiones ¿para qué? precisamente para que no empecemos a subir puntos linkándonos las comisiones o sea para respetar esa parte de las comisiones igual abiertas a propuestas dado que ahora somos tres fracciones y no siete como la administración pasada no veo a mal que podamos ampliar a lo mejor en vez de uno a dos puntos varios si están de acuerdo todos no sé si hay que tenga alguna otra observación o comentario adelante por el tema de equidad en nuestra fracción si quisiéramos por lo menos tres por el número de regidores que somos entiendo la lógica de dos pero si somos equitativos y por el número de regidores lo justo serían en todo caso tres y tres o tres y dos si lo tienen a bien simplemente por los temas que va a trabajar cada regidor y uno de los temas que sea tres y tres pero si la propuesta es dos nosotros propondríamos tres porque como bien lo dijo el regidor Pancho pues ahí sí hay una desventaja hay una desventaja para hacer uso de la voz y de algunas un turgente además cada regidor va a estar trabajando temas distintos entonces por equidad al menos de nuestra parte solicitaríamos tres puntos gracias regidor la propuesta es por fracción si no yo propondría que nuestra fracción tuviera diez puntos varios pues obviamente no la propuesta es por fracción y está en igualdad de circunstancias la fracción completa igual vuelvo a compartir regidor los puntos varios es para tratar asuntos que el municipio necesite si en algún momento la fracción en la que un servidor encabeza tenemos más puntos varios a tratar pediremos del favor a otra fracción que presente como uno de sus puntos varios eso insisto son puntos que te patitlan necesiten no van a ser puntos que a nosotros se nos ocurra nada más por subir puntos y en este caso la propuesta es por fracción de que sea igual para cada fracción independientemente de número de los miembros de cada fracción pues que sea en esa igualdad no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario si no hay más preguntas o comentarios voy a cambiar la propuesta para que en vez de un punto varios sean dos puntos varios por fracción en los términos mencionados si están de acuerdo por favor de levantar su mano por favor muchas gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza se autoriza que en las sesiones ordinarias de ayuntamiento en el punto relativo a varios solo se puedan exponer casos urgentes siendo dos puntos por fracción mismos que deben agendarse previamente antes de dar inicio de la sesión con el secretario general que le da conforme al orden del día siempre y cuando acompañen con la suficiente información y documentación del punto a tratar omitiendo asuntos que por su naturaleza correspondan a alguna comisión edilicia pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto número 9 con gusto presidente punto número 9 propuesta del presidente municipal ciudadano Miguel Ángel Esquibes Esquibias para que se autorice la asignación de las comisiones edilicias a los regidores propietarios en los términos que establecen los artículos 27 y 28 de la ley de gobierno y la administración pública municipal para el estado de Jalisco y los numerales 22 y 23 ambos del reglamento de gobierno municipal de Tepatitlán de Morales Jalisco Escuando Muchas gracias Secretario Regidores quiero hacer la propuesta de las comisiones edilicias de administración y gobierno reglamentos hacienda y patrimonio responsabilidad patrimonial honor y justicia transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción derechos humanos igualdad respeto y asuntos de la niñez migrantes y ciudades hermanas promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio espectáculos y festividades cívicas desarrollo rural desarrollo sustentable planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura servicios públicos municipales agua potable y saneamiento seguridad ciudadana movilidad protección civil y bomberos desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana salud prevención y combate a las adicciones cultura educación innovación ciencia y tecnología deportes inspección y vigilancia la propuesta para cabezar o presidir las comisiones mencionadas es la siguiente considerando que cada uno de los regidores de este ayuntamiento presida por lo menos una comisión a su cargo y se pueda integrar a las comisiones que deseo que solicite al ayuntamiento para presidir la comisión de administración y gobierno su servidor Miguel Ángel Esquivias para presidir la comisión de reglamentos el ciudadano síndico municipal Marco Antonio González para presidir la comisión de hacienda y patrimonio su servidor Miguel Ángel Esquivias para presidir la comisión de responsabilidad patrimonial el ciudadano Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez para presidir la comisión de honor y justicia el síndico municipal Marco Antonio González para presidir la comisión de transparencia y revisión de cuentas combate a la corrupción la ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín para presidir la comisión de derechos humanos igualdad respeto y asuntos de la Iñez la ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata para presidir la comisión de migrantes y ciudades hermanas el ciudadano Jairo Leás González para presidir la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio el ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández para presidir la comisión de espectáculos y festividades cívicas la ciudadana Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez para presidir la comisión de desarrollo rural la ciudadana Carolina Cervantes González para presidir la comisión de desarrollo sustentable la ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín para presidir la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública en nomenclatura el ciudadano Oscar Ornelas Martín para presidir la comisión de servicios públicos municipales el ciudadano Héctor Abraham Velásquez Gutiérrez para presidir la comisión de agua potable y llenamiento el ciudadano Oscar Ornelas Martín para presidir la comisión de seguridad ciudadana el ciudadano Miguel Ángel Esquivia su servidor para presidir la comisión de movilidad la ciudadana Claudia Guadalupe Franco González para presidir la comisión de protección civil y bomberos la ciudadana M.A. del Rosario Nieto Gómez para presidir la comisión de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana la ciudadana Patricia Villalobos Navarro para presidir la comisión de salud prevención y combate a las adicciones el ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández para presidir la comisión de cultura educación innovación ciencia y tecnología la ciudadana Miriam Lozano Limón para presidir la comisión de deportes la ciudadana Carolina Cervantes González para presidir la comisión de inspección y vigilancia el ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete ¿Alguien tiene alguna observación o comentario? Adelante regidor Francisco Buenas tardes con su permiso presidente en el tema de este punto de las comisiones voy a tratar de irme otra vez a la ley y la ley en el artículo 27 dice que los ediles efectivamente deberán presidir por lo menos una comisión y además cada munícipe debe estar integrado por lo menos a tres comisiones en los términos de la reglamentación como vocal nos tenemos que integrar mínimo tres el artículo 28 dice efectivamente que en la primera sesión que es esta que estamos teniendo el ayuntamiento debe designar las comisiones de acuerdo a los reglamentos correspondientes a propuesta del presidente eso no lo no lo quiero o sea está indiscutible esa propuesta del presidente lo que sí me preocupa presidente es hablar otra vez del diálogo o sea yo hoy me voy enterando que comisión me toca y en la en el punto que está agendado los integrantes de las comisiones no parecemos ningún requidor ni de hagamos ni de movimiento ciudadano o sea ni siquiera como vocal esto se hubiera o sea ustedes usted presidente está faltando a la ley porque no está proponiendo que nos integremos a las tres que nos corresponden mínimo como vocal y yo creo que se pudo haber resuelto una llamada y habernos dicho este que onda Pancho que comisión quieres integrarte pero bueno a pesar de eso pues hicimos la tarea y yo me gustaría que quedara sentado en el acta y que en esta primera sesión se me incluya como vocal en la comisión de administración y gobierno en la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura en la comisión de hacienda y patrimonio en la comisión de agua potable y saneamiento en la comisión de responsabilidad patrimonial en la comisión de seguridad ciudadana en la comisión de movilidad en la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercios en la comisión de cultura educación innovación ciencia y tecnología en la comisión de deporte en la comisión de desarrollo rural inspección y vigilancia es la que presidiré ya estoy en ella y en la comisión de salud prevención y combate a las adicciones serían las que me gustaría y solicito que se integre en este punto como parte de las vocalías de esas comisiones muchas gracias es cuanto gracias regidor le comparto que la integración de los regidores es una vez que estén aprobados quien va a presidir cada comisión entonces se hace la integración de cada uno de los regidores a las comisiones que cada quien desee integrarse y tienen que ser aprobadas por el ayuntamiento hace un momento no leí ninguno de los nombres que usted menciona solamente leí la propuesta para quien presida cada una de las comisiones entonces ya tendremos que hacer la integración de cada una de las comisiones y usted se podrá integrar a todas las que acaba de mencionar al igual que todos los regidores y entonces se tendrá que nombrar también a un secretario de cada una de las comisiones sí o sea eso sé que las comisiones se pueden ir modificando sobre la marcha pero pues por escrito por escrito si se agendó el punto y el punto dice que se integren las comisiones como vienen aquí escritas aunque no las haya leído aquí nos mandaron los oficios donde nosotros no venimos por eso es que yo sí solicito que en esta primera sesión pues hagamos hagamos la integración y que se me integre a esas comisiones y ya después se hará la instalación de cada una de las comisiones que es punto y aparte es correcto regidor se propone para este punto nada más que no he terminado todavía el punto por eso no leí ningún integrante de cada comisión adelante doctor o sea ya la aprobación de cada comisión sería quien se quiere integrar para que la siguiente sesión se apruebe ya con todos los integrantes que van a estar dentro de las comisiones ¿verdad presidente? no desde ahorita ahorita cada quien va a poner donde quiere estar exactamente exactamente desde ahorita para que ya queden aprobados y en el transcurso de la semana cada quien pueda instalar ya su comisión ok acabo de mencionar igual voy a pasar a lo siguiente mencionado acabo de mencionar la propuesta para quien presida cada comisión si no hay ningún comentario al respecto referente a ese tema ahora les voy a preguntar quien desea integrarse a cada una de las comisiones para que el secretario general tome lista lo agregue el punto y podamos votar el punto completo de todas las comisiones para la comisión de administración y gobierno les pido a los regidores que deseen integrarse y levanten su mano por favor quedaría este con la doctora el regidor Jairo el doctor Hugo la regidora Guadalupe la regidora Miriam el síndico municipal la regidora Mónica la regidora Tania la regidora Patricia Villalobos el regidor Juan Carlos y el regidor Francisco no sé si me brinqué alguien no verdad muy bien de igual forma les comparto compañeros regidores antes de pasar a la siguiente que todos pueden formar parte de las de las comisiones que lo deseen hay que hacer en caso de no estar en alguna comisión para entrar hay que hacer la petición al ayuntamiento para que sea aprobado y de igual forma para salir de alguna comisión en caso de que alguien ya no pueda participar en alguna comisión también se solicita al pleno que se pueda desagendar de esa comisión durante el transcurso de la administración pueden integrarse o salir de la comisión según cada quien lo vea necesario solicitándoselo al ayuntamiento para la comisión de reglamentos presidida por el síndico Marco Antonio González despido levanten su mano quien sea integrarse por favor muchas gracias el ciudadano regidor Jairo González el regidor Oscar Cornelas el regidor Juan Carlos Arellano y la regidora Claudia ¿me brinqué a alguien? no verdad muy bien para la comisión de hacienda y patrimonio presidida por su servidor Miguel Ángel Esquivias despido levanten la mano quien desea integrarse a la comisión por favor la doctora perdón doctora ¿le puedo decir Chari? sí gracias la doctora Chari el regidor Jairo González el doctor Hugo Bravo la regidora Guadalupe Reynoso la regidora Miriam Lozano la regidora Carolina Cervantes el síndico municipal la regidora Mónica Aguilar el regidor Oscar Cornelas la regidora Patricia Villalobos el regidor Juan Carlos la regidora Claudia y el regidor Francisco para la comisión de responsabilidad patrimonial presidida por el compañero Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez pido levanten su mano quien desea participar en esa comisión por favor gracias el regidor Jairo González la regidora Mónica Agredano la regidora Patricia Villalobos y el regidor Francisco el síndico municipal también por favor el regidor Juan Carlos también gracias para la comisión de honor y justicia presidida por el síndico Marco Antonio González despido levanten su mano quien desea integrarse a la comisión por favor el regidor Héctor Abraham el doctor Hugo Bravo el regidor Oscar Cornelas y la regidora Claudia para la comisión de transparencia revisión de cuentas y combate a la corrupción presidida por la ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín despido levanten su mano quien desea integrarse a la comisión por favor gracias gracias el regidor Jairo González la regidora Guadalupe Reynoso la regidora Miriam Nozano el regidor Héctor Abraham Velázquez el regidor Oscar Maronelas y la regidora Claudia para la comisión de derechos humanos igualdad respeto y asuntos de la niñez presidida por la regidora Juana Guadalupe Reynoso Mata les pido levanten su mano quien desee integrarse a la comisión por favor gracias el regidor Jairo González el doctor Hugo Bravo la regidora Carolina Cervantes la regidora Mónica Agredano la regidora Tania la regidora Patricia y la regidora Claudia muchas gracias para la comisión de migrantes y asociadas hermanas expresida por el regidor Jairo Elías González González les pido levanten su mano quien desee integrarse a la comisión por favor gracias la doctora Chari el doctor Hugo Bravo la regidora Miriam Luzano el regidor Héctor Abraham la regidora Carolina la regidora Tania el regidor Oscar Ronelas y la regidora Claudia gracias 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 para la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio presidida por el regidor Juan Carlos Arellano Hernández les pido levanten su mano quien desee integrarse por favor gracias gracias el doctor Hugo Bravo la regidora Guadalupe Reynoso el regidor Héctor Abraham la regidora Carolina la regidora la regidora Mónica el regidor Oscar Ornelas la regidora Patricia y el el regidor Francisco gracias para la comisión de espectáculos y festividades cívicas presidida por la regidora Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez les pido levanten su mano quien desee integrarse en la comisión por favor gracias la doctora Chari el doctor Hugo Bravo la regidora Miriam el regidor Héctor Abraham la regidora Carolina el síndico municipal la regidora Tania el regidor Oscar Ornelas el regidor Juan Carlos y la regidora Claudia para la comisión de desarrollo rural presidida por la ciudadana Carolina Cervantes González les pido levanten su mano le siente gracias la comisión por favor gracias la doctora Chari el regidor Jairo Elías el regidor Héctor Abraham la regidora Mónica la regidora Tania la regidora Patricia el regidor Juan Carlos y el regidor Francisco para la comisión de desarrollo sustentable presidida por la ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín les pido levanten su mano quienes se integrarse en la comisión por favor gracias la doctora Chari la regidora Guadalupe la regidora Miriam el regidor Oscar Ronelas la regidora Patricia y la regidora Claudia para la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública en nomenclatura presidida por el ciudadano Oscar Ronelas Martínez pido levanten su mano quien desee integrarse a la comisión por favor la doctora Chari el regidor Jairo Lías el doctor Hugo Bravo la regidora Guadalupe la regidora Miriam el regidor Héctor Abram la regidora Carolina el síndico municipal la regidora Mónica la regidora Tania la regidora Patricia el regidor Juan Carlos la regidora Claudia para la comisión de servicios públicos municipales presidida por el ciudadano doctor Abraham Melásquez les pido levanten su mano quien desee integrarse en la comisión por favor gracias el doctor Hugo Bravo la regidora Miriam el regidor Oscar el regidor Juan Carlos y el regidor Francisco para la comisión de agua potable y saneamiento presidida por el regidor Oscar Ronelas Ronelas Martín les pido levanten su mano quien desee integrarse a la comisión por favor gracias la regidora la doctora Chay regidor Jairo Elías el doctor Bravo la regidora Guadalupe la regidora Miriam el regidora la regidora Carolina la regidora Tania la regidora Patricia el regidor Juan Carlos la regidora Claudia y el regidor Francisco para la comisión de seguridad ciudadana presidida por su servidor Miguel Ángel les pido levanten su mano quien desee integrarse a la comisión por favor gracias el regidor Jairo Elías el síndico municipal la regidora Patricia y el regidor Francisco para la comisión de movilidad presidida por la ciudadana Claudia Guadalupe Franco González les pido levanten su mano quien desee integrarse a la comisión por favor gracias la doctora Chary la regidora Carolina la regidora Tania la regidora Patricia y el regidor Francisco para la comisión de protección civil y bomberos presidida por la regidora Madel Rosario Nieto Gómez les pido levanten su mano quien desee integrarse a la comisión por favor el doctor el doctor Hugo Bravo la regidora Mónica la regidora Tania la regidora Patricia y la regidora Claudia para la comisión de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana presidida por la regidora Patricia Villalobos les pido levanten su mano quien desee integrarse a la comisión por favor gracias el regidor Jairo Lías la regidora Guadalupe Benoso la regidora Miriam el regidor Héctor Abraham la regidora Mónica la regidora Tania y la regidora Claudia para la la comisión de salud prevención y combate a las adicciones presidida por el regidor Héctor Hugo Bravo Hernández les pido levanten su mano y les integrarse a la comisión por favor gracias la doctora Chari el doctor la regidora Guadalupe la regidora Miriam la regidora Carolina la regidora Mónica el regidor Oscar Hornelas y el regidor Francisco para la comisión de cultura educación innovación ciencia y tecnología presidida por la regidora Miriam Lozano les pido levanten su mano que les integrarse a la comisión por favor gracias la doctora Chari la regidora Guadalupe Menoso la regidora Carolina la regidora Tania el regidor Oscar Hornelas la regidora Patricia la regidora Claudia el regidor Carlos el regidor Jairo Elías y el regidor Francisco para la comisión de deportes presidida por la ciudadana Carolina Cervantes les pido levanten su mano quienes integrarse en la comisión por favor gracias el regidor Jairo Elías la regidora Miriam la regidora Patricia el regidor Juan Carlos y el regidor Francisco y para la comisión de inspección y vigilancia presidida por el regidor Francisco Javier Aceves Aldrete les pido la mano quien les pido integrarse por favor el regidor Jairo Elías el regidor Héctor Abraham la regidora Patricia el regidor Juan Carlos alguien más desea integrarse en este momento alguna de las comisiones antes de ser votada la propuesta una vez mencionado la propuesta vamos a proceder a aprobar la propuesta adelante regidor gracias gracias nada más pasamos muy rápido el tema de cómo se quedó conformado sobre todo quien preside cada comisión yo quisiera hacer dos comentarios uno aunado a lo que dijo el regidor Pancho creo que cuando se habla de diálogo incluso el día de ayer escuché que se habló mucho de diálogo en el discurso en la toma de protesta sin embargo yo también me vengo enterando que presidiría la comisión de migrantes y ciudades hermanas digo yo no sé que tengo que ver con los migrantes y las ciudades hermanas o por mi perfil entonces es la primera inquietud y la segunda pues quisiera saber cuál fue el criterio entiendo que es una es algo que faculta el reglamento y la ley lo entiendo lo asumo sin embargo cuando hablamos de diálogo y de disposición pues quisiera ver ese diálogo y disposición porque aquí no hubo diálogo aquí no hubo un acuerdo aquí es una propuesta unilateral que se nos pide que votemos en un trabajo tan importante como es que cada uno podamos desarrollar de acuerdo a nuestro perfil cada una de las comisiones yo respeto a todas y a todos los integrantes de este ayuntamiento la capacidad que tienen todos sin embargo si me causa extrañeza o bueno extrañeza sinceramente no pero si me llama la atención que pues que hablemos de diálogo y no sea mediante el diálogo porque aquí diálogo tiene que haber porque la ley nos faculta hacer uso de la voz pero pues pareciera que fuera de este pleno fuera de este cabildo pues no hay voluntad política ni siquiera para poder platicar conversar ponernos de acuerdo en algo tan sencillo como son las comisiones y quien las presidiría verdad ojalá ese discurso del diálogo pues se pueda hacer realidad porque pues es necesario entre actividad política y entre actividad humana solo lo dejo como comentario ojalá podamos ser congruentes gracias regidor como lo mencioné al principio el punto es una propuesta de servidor presidente municipal al pleno del ayuntamiento no sé si alguien tenga otro comentario una vez nombrado las personas para presidir cada comisión y los integrantes también les hago saber regidores que cada uno en su comisión nombrará a un secretario que se ha nombrado en su comisión para que lleve a cabo los trabajos de cada comisión adelante regidor Oscar gracias bueno comentar que cada uno de nosotros aunque presidamos una o dos comisiones al formar parte de esas comisiones tenemos la oportunidad de aportar el conocimiento que tenemos de atrás entonces en este caso regidor Jairo usted podrá aportar en cada una de las comisiones que se apuntó todos los conocimientos que pueda que digamos en beneficio del municipio es cuanto presidente gracias regidor si no hay más comentario regidor les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar la propuesta expuesta por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la asignación de las comisiones edilicias a los regidores propietarios en los términos que establece la ley del gobierno y la administración pública municipal para el estado de Jalisco y el reglamento del gobierno municipal de Tepatilán de Morelos de conformidad a lo mencionado hace un momento pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al número 10 con gusto con gusto presidente número 10 propuesta del presidente municipal Miguel Ángel Esquivas Esquivas para que se autorice con fundamento en el artículo 68 de la ley de gobierno y la administración pública municipal para el estado de Jalisco que el síndico municipal Marco Antonio Isaac González sea quien supla la ausencia del presidente municipal por menos de 72 horas para efectos de la toma de decisiones administrativas y para que lo supla en caso de falta temporal hasta de dos meses propone el regidor Oscar Donelas Martín Es cuanto presidente Gracias secretario regidores en la primera sesión de ayuntamiento se solicita en este caso el síndico en mi propuesta para que el síndico me supla en ausencias hasta por 72 horas afecto de toma de decisiones administrativas y en caso de falta temporal hasta por dos meses como lo prevé también la ley que sea el regidor Oscar Ornelas son las propuestas que hace un servidor para que el síndico municipal y el regidor en el caso de alguna ausencia de su servidor puedan tener las funciones mencionadas no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario muchas gracias si no hay más preguntas les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor muchas gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza con fundamento en el artículo 68 de la ley del gobierno y la administración pública municipal para el estado de Jalisco que el ciudadano síndico municipal Marco Antonio Isaac González sea quien supla la ausencia del presidente municipal por menos de 72 horas para efectos de la toma de decisiones administrativas y para que lo supla en caso de falta temporal hasta por dos meses se propone al ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto número 11 con gusto presidente punto número 11 propuesta del presidente municipal ciudadano Miguel Ángel Esquibes Esquibias para que se autorice se tome protesta a los nuevos integrantes del consejo directivo del organismo público descentralizado denominada agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán lo anterior de conformidad del artículo 15 del acuerdo de creación de dicho organismo los cuales son los siguientes el presidente municipal como presidente del consejo directivo los regidores integrantes de la comisión de agua potable y saneamiento el regidor que preside la comisión de salud al encargado de la hacienda y tesorero municipal y al síndico municipal es cuanto presidente gracias secretario gracias secretario regidores esta es la propuesta de acuerdo al artículo 15 de quienes forman parte del consejo directivo del organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio tempatitlán en este caso es su servidor el presidente municipal como presidente del consejo directivo los regidores integrantes de la comisión de agua potable y saneamiento todos el regidor que presida la comisión de salud y el encargado de la hacienda y tesorero municipal así como el síndico municipal no sé si alguien tenga alguna duda o comentario si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza tomar protesta a los nuevos integrantes del consejo directivo del organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán lo anterior de conformidad al artículo 15 de acuerdo de creación de dicho organismo por lo que les pido a todos los integrantes de la comisión de agua potable y saneamiento se pongan de pie al doctor Hugo Bravo presidente de la comisión de salud solicito la presencia del tesorero municipal así como la del síndico municipal por favor protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrantes del consejo directivo del organismo público descentralizado denominado agua y sanamiento del municipio de Tepatitlán que se les confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la particular del Estado y las leyes que de ella emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación el estado y el municipio si lo hicieron así que la nación el estado y el municipio se lo reconozca de lo contrario se lo demanden muchas gracias pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al número 12 por favor con gusto presidente punto número 12 propuesta del presidente municipal ciudadano Miguel Ángel Esquivas Esquivas para que se autorice de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 fracción 1 numeral 1 de la ley de compras gubernamentales enajenaciones y contrataciones de servicios del estado de Jalisco y sus municipios y el artículo 39 fracción 1 del reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco designar a la ciudadana regidora Carolina Cervantes González para que presida el comité de adquisiciones de igual manera y tal como lo establece el artículo 67 fracción 1 del reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco nombrar al ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín para que presida la comisión de adquisiciones es cuanto presidente aclarando no es comisión de requisiciones es comité gracias el secretario nada más haciendo la aclaración regidores que es comité de requisiciones son los dos comités de compras que tiene el gobierno municipal en este caso el de adquisiciones que son compras mayores a los 50 mil pesos hasta 799 mil y el de requisiciones que son compras menores a los 50 mil pesos en este caso mi propuesta es para que el regidor Oscar Ronelas presida el comité de requisiciones y la regidora Carolina Cervantes el comité de adquisiciones de igual forma este para integración de algún regidor lo pueden hacer a dichos comités con la petición al ayuntamiento adelante regidor me gustaría dejar sentado una vez mi solicitud para integrarme a ambos comités gracias regidor algún otro comentario muchas gracias se integra el regidor Jairo propuesta para integrarse a los comités si no hay más observación el espíritu levanta sus manos están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente forma se autoriza de conformidad con lo dispuesto a la ley de compras gubernamentales enajenaciones y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios y del reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco designar a la ciudadana regidora Carolina Cervantes González para que presida el comité de adquisiciones de igual nombrar al ciudadano Oscar Ornelas Martín para que presida el comité de requisiciones así como los demás puntos tratados pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de electoral punto siguiente que corresponde al número 13 por favor un gusto presidente punto número 13 propuesta del síndico municipal ciudadano marconteón Isaac González para que se autorice como apoderados legales y o procuradores especiales del municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos abogados Víctor Manuel Cossi León Díaz José Ignacio Muñoz Durán Héctor Fabián Hernández Orozco y Jorge Luis González González para que conjunta o separadamente los mismos representen al municipio en todas las controversias o litigios de carácter laboral civil penal o administrativo en los que sea parte del municipio de Tepetitlán de Morelos lo anterior con lo fundamento en lo dispuesto en el artículo 52 fracción tercera de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco y como consecuencia de lo anterior se revoquen todos los normamientos que existieran con los fines a que elude este punto es cuanto presidente gracias secretario adelante síndico municipal marco Antonio González tiene el uso de la voz gracias presidente como cada inicio de administración es un punto que se suba al pleno para su aprobación para representar a este ayuntamiento en todos los litigios que sean necesarios es cuanto gracias secretario regidores alguna observación o comentario si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias en este caso se aprueba por unanimidad de los presentes ya que tenemos una ausencia son 15 votos a favor y una ausencia del regidor Abraham el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza como apoderados legales y o procuradores especiales del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco a los ciudadanos abogados Víctor Manuel Cos y León Díaz José Ignacio Muñoz Durán Héctor Fabián Hernández Orozco y Jorge Luis González para que conjunta o separadamente los mismos representen al municipio en todas las controversias o litigios de carácter laboral civil penal o administrativo en los que sea parte del municipio de Tepatilán de Morelos de conformidad con la solicitud presentada pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al número 14 por favor con gusto presidente como punto número 14 escrito del presidente municipal ciudadano Miguel Ángel Esquibes Esquibias para informar que designa a la ciudadana Berta Elena Espinosa Martínez como directora del organismo público descentralizado denominado desarrollo integral de la familia DIF y se le tome la protesta de ley respectiva es cuanto presidente muchas gracias secretario regidores regidoras no sé si todos tengan el gusto de conocer la ciudadana Berta Elena Espinosa Martínez quien ya ha participado como regidora en la administración 2018-2021 y como directora del DIF Tepatitlán del 2022 al 2024 en este caso me gustaría hacer la propuesta para que la ciudadana Berta continúe al frente de la dirección del DIF Tepatitlán ¿alguien tiene alguna observación o comentario regidores? Si no hay ninguna observación le pido a la ciudadana Berta Elena pase al frente por favor para proceder a la toma de protesta protesta usted desempeñando el cargo de directora del organismo público descentralizado denominado Desarrollo Integrado de la Familia del municipio de Tepatitlán que se le confirió guardar y asegurar la concesión política de los Estados Unidos mexicanos en particular del Estado y las leyes que de ella emanen mirando todo por el bien y prosperidad de la nación el Estado y el municipio Si, protesto Si lo hiciera así que la nación el Estado y el municipio se lo reconozca del contrario se lo demane Muchas gracias Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al número 15 por favor Con gusto presidente como punto número 15 escrito de parte de la ciudadana regidora Claudia Guadalupe Franco González para que de conformidad con los artículos 51 bis y 51 ter fracción primera segunda y tercera de la ley de gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco se reciban las actas respectivas del partido Agamos designando como coordinadora de la fracción edilicia la ciudadana Claudia Guadalupe Franco González es cuanto muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Claudia Guadalupe Franco González y en luz de la voz con su permiso presidente buenas tardes a todas y todos compañeras y compañeros regidores con la finalidad de solventar lo referente al punto de acuerdo que establece la constitución de la fracción edilicia del partido Agamos solicitamos la autorización de la entrega de las actas correspondientes que dan cumplimiento al establecido en los artículos 51 bis y 51 ter fracciones primera segunda y tercera de la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco que nos dan la facultad de constituirnos como fracción edilicia y al artículo 28 fracción vigésima séptima de los estatutos vigentes del partido Agamos Jalisco para la designación de la coordinación de la fracción edilicia en la documentación presentada hacemos de conocimiento nuestra constitución como fracción edilicia del partido de Agamos del Ayuntamiento Municipal de Tepatitlán así como mi designación como coordinadora de la fracción edilicia de Agamos de Tepatitlán es por eso que se pone a su consideración de todos ustedes para contar con el acuerdo del Ayuntamiento que nos dé el carácter de fracción edilicia en este periodo 2024-2027 también quiero aprovechar el uso de la voz en este punto para dar lectura al primer posicionamiento como fracción del partido Agamos de este honorable Ayuntamiento de Tepatitlán desde este recinto hoy yo represento todo lo que no me permitieron soñar pero que mi hija sí podrá primero quiero agradecer a todas las personas que apostaron por este proyecto que con mucha responsabilidad y humildad representamos el regidor Pancho Aceves y su servidora vamos a poner en la mesa todas las necesidades que identificamos durante el proceso electoral seguiremos en las calles y continuaremos el trabajo que comenzó el regidor Pancho Aceves para seguir elevando el nivel de la discusión en cada sesión y que todas aquellas personas que dieron su voto a la coalición que representamos se sientan orgullosas de haber votado por el proyecto que busca el bien de Tepat hoy comenzamos con algo nuevo esta es una segunda oportunidad para hacer las cosas diferentes para hacerlo correcto como coordinadora de la fracción y como oposición quiero decirle al presidente municipal Miguel Ángel Esquivias y a quienes integran este honorable cabildo que siempre buscaremos aportar lo mejor de nosotros y buscar soluciones conjuntas para que Tepatitlán sea una mejor ciudad nosotros estaremos siempre en la disposición de sumar y de converger con todos ustedes en la toma de las mejores decisiones para las y los tepatitlenses pero siempre poniendo en el centro los derechos y las libertades de todas las personas el cuidado del medio ambiente el desarrollo de la ciudad la dignificación de los servicios públicos priorizando la justicia social la igualdad la honestidad la participación la transparencia la rendición de cuentas y el debate respetuoso también queremos ser muy claros en que no no vamos a respaldar decisiones a modo sin fundamento o propósito y recordarnos que el ayuntamiento no es una empresa ni una agencia de colocación somos una institución pública con obligaciones y responsabilidades nosotros como representantes de la gente nos debemos a la gente de TEPA pero principalmente a los más vulnerables a las niñas a los niños a las mujeres a los jóvenes y adultos mayores de nuestro municipio en esta administración nos estamos jugando el futuro de mis hijos de sus hijos de nuestros nietos y las futuras generaciones como mujer como madre y como regidora tengo mucha fe en que todas y todos tenemos puestos nuestros esfuerzos en ese mismo objetivo que tenemos la mejor intención de que Tepatitlán sea un mejor lugar para todas y todos y que juntas y juntas trabajaremos para lograrlo a las mujeres tepatitlenses madres de familia jóvenes y niñas les extiendo mi total apoyo mi espacio y mi respaldo para todas sus causas el mejor de los éxitos para todas y todos y enhorabuena por este inicio de la administración 2024-2027 hagamos lo mejor por el bien de TEPA es cuanto presidente muchas gracias regidora para puntualizar nada más regidora la solicitud es para recibir las actas respectivas al partido hagamos y aprobar la designación como coordinadora de la fracción delicia del mismo a usted en esos términos gracias regidora alguna observación o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar la solicitud expuesta gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza a recibir las actas respectivas del partido hagamos designando como coordinadora de la fracción edilicia a la ciudad claudia guadalupe franco gonzález no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 14 horas con 48 minutos del día primero de octubre del año 2024 informando a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que se les convoca a una sesión extraordinaria el día de hoy primero de octubre a las 3 de la tarde en este recinto oficial gracias y buenas tardes buenas tardes